La tenemos en línea a Sabrina Agmejet, que es diputada nacional, lo es por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Sabrina, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho por eso. Bueno, esperando el decreto, ahí con el, ¿cómo sería? Con el cuchillo y el tenedor, esperando que venga el decreto al Congreso. Sí, al Congreso estamos esperando varias cosas. En principio, sí, este decreto tiene que llegar y va a ingresar por la bicameral, no directamente a las cámaras. Esto hay que explicarlo, porque son todos complejos, todos procesos bastante complejos. Sí, 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 ahí me agarraste justo tratando de explicarlo, pero está bueno que lo digas vos. Te escuchaba, sí. Hay una comisión bicameral compuesta por algunos diputados y algunos senadores. Sí, 8 y 8. Exacto. El presidente tiene hasta 10 días para enviar el DNU al Congreso. La bicameral se constituye y tiene hasta 10 días para expedirse. Eso. Pero como vos bien decías, la mayoría de las veces la realidad es que ni siquiera analizan el DNU. Yo, desde cuando fue el jueves a la noche estoy con una sensación extraña, te confieso, porque estamos discutiendo todos sobre la constitucionalidad o anticonstitucionalidad del DNU. Yo no encuentro cuáles son los motivos para decir que no es constitucional este DNU, porque la constitución es bastante clara en ese sentido. Dice desde el 1994 que el DNU es una prerrogativa del Poder Ejecutivo Nacional. Es clarísimo. Que a mí no me gusta nada, pero es clarísimo. Es clarísimo. Dejemos nuestras opiniones para dentro de un minuto. Pero aclaremos esto. Existe el DNU. Y no solo existe el DNU, sino que dice, señores, el presidente puede sacar DNUs, pero no sobre cualquier tema. No lo puede hacer sobre contenido electoral, no lo puede hacer sobre partidos políticos, no lo puede hacer sobre materia tributaria, ni tampoco sobre materia penal. Claro. Que es lo que se llama reserva legal. Es la más estricta reserva legal. Solo vos como legisladora y ustedes como Congreso pueden tratar sobre esos cuatro temas. Exacto. No hay nada de esto en el DNU. Nada. Después, como vos decís, está la otra discusión. El DNU es una forma, a ver, es nuestra forma preferida de llevar adelante normativa. Y no, la realidad es que nos gusta el Congreso, nos gusta que se sione el Congreso, nos gustan las leyes. Pero para los que dicen, el DNU se puede borrar de un plumazo, este DNU es la muestra viva de que las leyes también se pueden borrar de un plumazo. Claro. No es nada escrito en piedra. Bueno, claro que sí. Y además me llama mucho la atención, hasta me divierte Sabrina, si no fuera porque es muy triste, que muchos de los que están hablando fueron los convencionales constituyentes en el 94, con lo cual lo saben muy bien. Ellos metieron, está bien que tenía un caminito jurisprudencial, pero ellos metieron en la Constitución esta herramienta. Y ahora voy al segundo tema, ¿no? Estamos hablando muchísimo sobre si este DNU es constitucional o no es constitucional y creo que muchos están tomando ese camino para no hablar sobre el contenido del DNU. Que es lo único importante. Porque, a ver, no es que asumió Javier Mirey e hizo algo extraordinario dictando un DNU. Venimos de un presidente, Alberto Fernández, que dictó 178 DNUs. Sí, sí, claro, claro. Que nunca nos preguntábamos sobre si estaba ok o no estaba ok, sobre si nos gustaba o no nos gustaba, sobre si eran constitucionales o no constitucionales. Y acá hay algo importante. Decreto, por lo demás, Sabrina. Porque nuestra memoria es corta. Bueno, pero decretos que limitaron. Nos sacó libertades constitucionales. Eso, ahí va. Libertades constitucionales nos sacó con DNU a Alberto Fernández y nadie gritó. Este devuelve cosas, el otro sacaba cosas y está claro eso. Y acá está la discusión que a mí me interesa llevar adelante. Que es, este decreto de necesidad y urgencia, yo no tengo ninguna duda de que llega en un momento de urgencia y que se necesita. Nosotros estamos con una inflación que se está midiendo por semana y que va camino a una hiperinflación y lo sabemos todos. Estamos con una Argentina que tiene a la mitad de su población bajo la línea de pobreza. La clase media, los que somos afortunados y no pertenecemos a esa mitad de Argentina pobre, nos está costando pagar el alquiler, mandar a los chicos a la escuela a la que siempre mandamos. No podemos hacerlo más. Sí, tal cual. Tenemos escuelas que nos enseñan, tenemos hospitales que no tienen los insumos necesarios para tratar a los pacientes. Sí. Tenemos un país que está en decadencia. ¿Cómo no estamos en emergencia? Sí, por tanto. Nos gastamos más de lo que tenemos sistemáticamente. Los privados están llenos de trabas y no pueden producir. Estamos llenos de regulaciones corporativas que son frutos de lobby. Ese es el punto también, porque la verdad es que ¿cómo salteamos a los dueños de los kioscos si no es con un DNU? Bueno, eso es un poco la pregunta. Hay gente, y te lo hago como pregunta y es una pregunta sincera, que no sea interpretado como una chicana. Porque a mí las instituciones me importan y me importan mucho. Y si estoy diciendo esto es porque realmente no veo qué es lo anticonstitucional de este DNU. No es que de repente me desperté una mañana y porque me gustan las medidas no me importan las instituciones. Las instituciones me importan. Lo quiero decir claramente. Porque se nos está acusando, sino de que de repente, qué tipo de políticos, diputados, liberales somos, que no nos importan las instituciones. Me importan muchísimo. No estoy viendo que tenga ninguna razón de ser la acusación que hace. Y estamos en un país que está lleno de regulaciones, como te decía antes, corporativas, que son frutos de lobbies que se le fueron acercando a los diferentes gobiernos, a los diferentes legisladores, para privilegiar a sectores puntuales en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos hoy y está derogando este DNU. A mí me encanta que no existan más esas regulaciones. Tan es así que están desesperados muchas de estas corporaciones porque no fueron consultadas, porque no estaban enteradas. ¿Qué hizo el loco este que no habló con nadie? Bueno, ahí está la pertinencia de la herramienta. Porque si no, no se podía. Sí, lo que es muy triste. Lo que también es muy triste. Bueno, por supuesto. Exacto. Totalmente. Porque tenemos que hacernos cargo de... Si mi ley ganó las elecciones, y acá de nuevo quiero ser muy clara para todos tus oyentes que no me conocen, yo trabajé en la campaña de Patricia Bullrich, yo soy del PRO, yo tenía mi candidata a presidenta, yo trabajaba con Federico Sturtenegger en este proceso de desregulación, pensando que esto iba a pasar por el Congreso, pero salimos terceros, y yo entiendo que salimos terceros. Y entiendo que ganó un candidato que estaba diciendo a los gritos esto que quería hacer. Y que la ciudadanía quiere que esto suceda. Clarísimo. Entonces, lo único que podemos hacer, los que sabemos que es necesario cambiar la Argentina, porque estamos mal, y porque nuestros hijos van a estar mal, y nuestros nietos van a estar mal, si nosotros no cambiamos en serio, lo único que podemos hacer es apoyar a la persona que está anunciando el cambio, y al 50 y pico por ciento que lo votó, que lo votó recién, ¿de qué están hablando? Estamos hoy escuchando gente, el 22 de diciembre, a 12 días de asumir este gobierno, que parece insinuar que quiere que mi ley no siga. Pues ya hay gente que lo dijo Plaini, lo dijo Plaini que me perdí sobre si es diputado todavía, porque viste que juega un perfil tan bajo, a propósito, pero qué juicio político para el presidente, a 10 días porque está sentado sobre un kiosco de venta de diario, el kiosco suyo, justamente, ¿no? Pero impresionante. Creo que están muy equivocados y leyendo muy mal la expresión de los ciudadanos quienes se están oponiendo a estos cambios. Ahora, qué importante, Sabrina, esto que vos decías con buen tino en el principio, que charlemos sobre el contenido, porque precisamente si la batalla se va a dar en la conversación pública, la ciudadanía tiene que estar al tanto de qué derechos se les están devolviendo. Por supuesto, y hay muchos que vienen siendo demandas ciudadanas, te diría, las que a mí más me pidieron como diputada. Ley de alquileres. Ley de alquileres. Para poner ejemplos de todo tipo, porque yo te decía antes que tenemos claramente muchas leyes que aquí se derogan, que fueron un lobby particular, todo lo que tiene que ver con los aportes sindicales, todo lo que tiene que ver con los registros automotores, todos esos son kiosquitos que benefician a unos pocos y nos perjudican a otros. La ley de alquileres es una ley que en su momento se hizo con buena intención, pero que hoy sabemos que fracasó enormemente, porque quienes quieren alquilar no consiguen dónde vivir, y quienes tienen propiedades y necesitan alquilarlas, tampoco las alquilan. Entonces estamos en el peor de los mundos. Y la gente hace años nos está pidiendo a los legisladores que deroguemos esa ley. Lo intentamos, lo intentamos, lo llevamos a recinto, no nos alcanzan los votos. Entonces, si este DNU va a solucionar un problema que millones de argentinos tenemos, ¿por qué no acompañar la solución de ese problema? Lo mismo con cielos abiertos. Bueno, bueno. Todos vimos lo que significó el cierre que hizo el gobierno de Alberto dos Hernández a favor de un par de empresas, de lo que era la posibilidad de los argentinos de moverse dentro del país, no solo con mucha más facilidad, con mucha más oferta, con mucha más rapidez, sino mucho más barato. Porque tomarse un micro es carísimo en la Argentina, carísimo y peligroso. Sí, claro. Entonces, ¿está bien volver a cielos abiertos? Por supuesto que está bien. Sí, la verdad que a mí particularmente el contenido del decreto me encanta, y más lo miro y más me gusta. Después veremos qué es lo que pueda quedar. Respecto de eso, y tengo dos minutitos antes de que se termine el programa, ¿cómo la ves? Porque sé que se está armando, conformando la comisión bicameral, ¿qué clima hay? Más allá de las declaraciones, que bueno, ahora son rimbombantes, pero a la hora de los bifes... Yo espero que todos terminemos de estudiar el decreto, lo estamos estudiando desde el jueves a la noche, es largo, es difícil de estudiar, porque toda vez se modifica o que deroga y tira la norma, hay que estudiarlo bien, hay que compararla. Espero que todos los diputados y senadores que entienden que la Argentina tiene que cambiar, terminen apoyando esto. Realmente espero eso, porque el kirchnerismo no quiere que la Argentina cambie, el kirchnerismo quería que ganara masa para que el estatus QEO siguiera siendo exactamente el mismo. Entonces yo no espero eso. Pero de todo el resto de los diputados y de los senadores, yo espero que terminen de estudiar. Que en todo caso nos demos una discusión, si no nos gustan los DNU, me tienen ahí a mí para apoyar, a mí no me gustan los DNU. No, no, pero está claro. Saquémoslo de la Constitución, que no sean constitucionales los DNU y ahí vamos a otro tema, pero hoy lo son. Entonces, hoy que lo son, quiero que decían sobre lo que dice este DNU. Clarísimo, clarísimo. Sabrina, te agradezco un montón por la charla. Muchas gracias a vos, Nicón. Un beso grande, un beso grande. De Sabrina Akmejet, que es diputada nacional, lo es por el PRO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.